Ataca allí por aquel costado Peruzzi, Peruzzi la levantó larga para que vaya a buscar, para que vaya a pelear por esa pelota Caleri, Caleri que va contra la marca de Belengio, sector derecho, tocó la pelota hacia atrás para Pablo Pérez, Pablo Pérez en el vértice, se amaca, se perfila, puede meter el centro, tocó para Lodeiro, a ver Uruguayo, inventé algo Uruguayo, tocó la pelota por el sector derecho, se viene Caleri, va Caleri, va Caleri, metió ritmo y velocidad, Caleri gana córner, tiro de esquina para Boca, sector derecho. Cuarto para Boca, va Lodeiro solo, le va a pegar Lodeiro, centro del uruguayo Lodeiro, gol, monzón, gol, de Boca, campeón del fútbol argentino, gol. De Boca, de Boca campeón, Fabián Monzón, en la terraza del área chica, va a conectar un zurdazo hermoso de Lodeiro, y ahí tira la pirueta, y ahí mete Capoeira, Fabián Monzón, el rosarino, para gritarlo, para celebrarlo, para meter, parieta al izquierdo, y que Boca, sea campeón en la cancha, ganando los tres puntos, Monzón, Monzón, un piñazo, en la moral de Tigre, Monzón, que grande es eso, Fabián. Boca uno, Boca campeón uno, es un león, el genéice, un león enjaulado que se termina comiendo, a este débil Tigre, y sale campeón no más, Boca uno, Tigre, el matador de victoria cero, Boca es campeón, ya brilla la estrella 25, en el cielo de la República de la Boca. Con un recorrido tremendo, desde bien atrás, para perforar en el área, saltar y ganar con una potencia, y con una dirección extraordinaria, para meterle el parietal izquierdo, y darle el primero, tranquilidad, y disfruta el genéice. Ataca Peruzzi, sigue Gino, sigue Gino, para Chávez, para Gino Offside. Señoras y señores, lo va a terminar Beligoy, 10 segundos, lo va a terminar Beligoy, Boca será el campeón, vamos a festejar la estrella 25, señoras y señores. Boca, es el campeón del fútbol argentino, le ganó a Tigre 1 a 0, con el gol de Fabián Monzón, y el campeonato, y el campeonato que se hizo desear, lo podemos acariciar. Salud campeón, gracias por esta alegría, Boca. Locura en la bombonera, y una marea de camisetas blancas, pero con el pecho y el corazón azul y oro, para gritar campeón. Siendo el mejor del fútbol argentino, Boca, el más grande, pero lejos de verdad, grita campeón, se lleva el torneo de 30 equipos, que tanto, que tanto revuelo causó en su momento. Se lleva el Vasco hablando. Lo escuchamos, dale. Ahí está, la emoción del técnico de Boca. Dijo estoy, pero terminó de quebrarse en ese momento. Escuchá esta de Carlitos. Esta es la canción de él. A festejar, a desahogarse. A sacarse la tensión, la espera, la bronca, la ansiedad, y todo lo que tenía encima el grupo.